¡Hola! ¿Cómo están? Por fin es viernes. Y hoy sí hay video, no como la vez pasada, que no tuve video porque ya saben que le había hecho la carta a mi mamá y dije, tiene que ser un video especial para mi mami y entonces dejé el video toda la semana y dije, no voy a subir el viernes para que lo vean, madre adorada, ¿no? Su carta. Pero en esta ocasión me voy a ir a otro lugar más especial porque me quiero poner huyas. ¡Hola! Y entonces, pues, es el lugar que más me encanta, ustedes lo saben. Hay otro video pasado, pero ese video pasado lo hice en Monterrey, ahora es aquí en la Ciudad de México para todas las fans SSC que son de la Ciudad de México, pues ya van a tener un lugar donde ir a ponerse uñas conmigo. Y bueno, cuando me lleguen a encontrar ahí. Y así que el día de hoy va a ser especial porque pues va a ir bastante gente, eso espero. Y pues, acompáñenme a ver cómo se pone el ambiente, a ver cómo se pone, porque como quien dice, miren, ando en formal. Ella en formal porque va de madrina de inauguración. Ella viene a cortar el listón, bueno, ella va a cortar el listón. O sea, yo. Y pues, a ver qué tal nos va. O sea, que hoy vengo, soy la madreada. Les mando besos y que comience el video. Por fin es... ¡Viernes! 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 Pues resulta que no soy la única niña rara cuando yo tenía 10 años que me ponía uñas. Ya vi que es muy normal porque ella también se pone. ¿Cuántos años tienes, mi amor? 12 años. ¿12 años? ¿Cómo te llamas? Brisa. Brisa. ¡Me recomiendo mucho de hoy en años! ¡Ay, eres un amor! Ella en comerciales, ella en comerciales. Mira, sus uñas están divinas, están súper, súper, mega, hermosas. Y se ve divina ella. Yo ahorita no le voy a usar. Muy bonita la rosa. ¿Quieres mandar un saludo para alguien en especial de Karen? Sí, le mandamos saludos a mi papi Gustavo y a mi abuelita Sara. ¡Ay, qué linda! A mi mami y Karina. Saludos a todos ellos. Oigan, me vino a ver mucha gente hermosa. Y esto va a estar y no lo puedo contenernos. ¿Cómo te llamas, guapa? Stephanie. Stephanie. Espero te vengas a poner uñas después, Stephanie. Y llores de... Ahí están mil lindas las uñas. Qué linda eres, muchas gracias. Sigue también a mi hermano, ¿no? En el canal y todo. O sea que síganla porque está muy guapa ella. Puedes dar tu Twitter aunque sea, a ver. Para que no me lo has pedido. Bueno, no se lo sabe, pero búsquenla y la siguen, ¿ok? Me llevo un texto que esté como, es Stephanie y se te reconoce. Ok. Muchachos, mándenlas a las uñas que queremos allí. Me encuentro otra fan más. Dice que esperó mucho tiempo y le pidió permiso al papá. ¿Qué hiciste para poder salir en el video? Nada. Nada más. ¡Ay, qué linda! Ella tiene un cabello divino. Oye, está hasta la pompa. El mío no. Y aparte es falso. Y el mío es natural. Un amor, gracias por venir, mi amor. ¿Quieres mandarle saludos a alguien en el canal? A mi familia. ¿Cómo se llama tu familia? ¿La familia qué? Casa Navarrete. Ok. Familia Casa Navarrete, un beso y un abrazo. Y a tu papá que te dejó de esperar aquí. ¿Estás esperando tu papá afuera? Gracias, son un amor por esperar y dejar a la hija un rato. Gracias. Déjenla. Es buena niña. Saca 10, eso dice. Resulta que vine a Obvio y ustedes saben a qué vengo. Pero tuve mucha gente que decía que vino a tomar fotos. Pero sin duda alguna hay alguien que me impresionó. Marta, Marta Torres. Es mejor Marta. Marta me impresionó. Vean nada más el outfit que trae. O sea, yo quiero ese outfit y quiero ese cuerpo. ¿Quién es el afortunado? ¿El que está atrás? 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 Ramón. Hola. A mi casa le mandé un video diciéndole que lo que se come, cuídelo. ¿Eh? A mí. Se come bien, ¿eh? ¡Ay, qué coge! Se come bien, ¿eh? Oye, le dijiste que me compraran lo que quiera. No, pero nos amóprate. Nos amóprate. ¿Se lo merece o no? Por favor, que si no se lo merecen. ¿Ustedes juzguen a Brenda? No, no, un halago. Muchas gracias. La luna y las estrellas. Muchas gracias. ¿Tú? ¿Tú? ¿Otra? ¿Otra no? Muchas gracias. Muy guapa. A Beauty Nights a ponerle a las niñas. A ponerle sus sillitas preciosas. Y ponernos como la señora Juárez. Pero por favor. Pero ya... Bueno, ella quiere... Perdón, el no. Chicos, tengo unas fans de hace rato y son ellas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Saben? Ellos me seguían desde hace mucho tiempo. ¿Desde qué fue el primer terreno? Ella es de Palcapa. Yo ya. Dos años. Dos años. O sea, las fans de corazón. Esas que vienen a vernos hasta donde sea. La verdad sí van hasta cualquier lado. Sí. Pues acá vamos a ver la última vez este video. Sí. 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 Enfrento de... Buen Mundo, eh. Por allá. Y Evelyn ha sacado esa balanza. Pero vinieron por mí. Sí. Ya las extrañaba. Me da gusto verlas. Bueno, eso es para el canal. O sea, que se van a ver. Carmen y Eve a veces vengan. Pues es la señora, hombre. La alcahueta quien la trae. Aunque esté lavando. Dejo de lavar por venir a ver. Esas son madres, no jaladas, hay que traerlas a ver a la mamita, esto es hacer ser mamá, hombre, sabes que te adoro, yo sé señora, ella es un amor, la señora lleva a su hija hasta donde sea, sube cielo, mar y tierra, deja de lavar, deja de planchar hasta con el marido por venir a la piedadera, eso no, bueno, eso me falló, mis niñas hermosas como ustedes saben, pues ya me cambié, ya me cambié porque estoy en otro día y sin gente, no hay gente ahorita, porque vine yo, no se crean, no, lo que pasa es que ese día que ustedes vinieron, que obvio hubo bastante gente, pues no me dejaron grabar, entonces no pude grabar absolutamente todo, todavía ni me pongo uñas, fíjense, pero ahorita van a ver cómo voy a quedar y les voy a enseñar todo para que vean todo lo que hacen aquí y cómo las hacen, la verdad el lugar, como ya lo vieron, está súper bonito, miren, este no se tiene el favor de matarlo, y está bien padre, y tiene pues el logotipo de Beauty Nails, ay qué bonito, y el logotipo viene hasta con piedras, con Swarovski, porque nos encanta brillar, y pues tienen que hacer cita, como ya les había dicho, hay que hacer cita y todo, entonces yo hice mi cita, creo que muy temprano, porque dije pues a ver quién le cae tan temprano, pues no creo que nadie se levanta tan temprano, entonces pues voy a empezar con el procedimiento, a ver quién me las hace, qué me voy a hacer, qué manicure, qué pedicure, qué todo, a ver qué tal, me veo, cómo quedo, porque ya tengo los dedos de cheto y no me gusta traerlos así, pelones, entonces empecemos, oigan ahí está para dejar el bolso y toda la cosa, y seguridad para que tengamos, dónde está, ¿tú vas a hacer el pedicure? Sí, ¿cómo te llamas? Jenny, Jenny me va a hacer el pedicure, me va a ver los pies gordos que tengo, no, no tengo hongos, tranquila, ay miren qué novedad, con que no traigo chanquilitas y aquí tienen, qué padre, me las voy a llevar, estos sillones me encantaron, no sé ustedes, pero divinos, en rosa, qué cosas tan bonitas en rosa, miren nada más, el mío ya tiene pétalos, ella en pétalos, rojo, para el amor, las sales, y no voy a poner sales porque me huelen muy feo, dice Jenny, y te ponemos mejor sales porque creo que está sudando un poco, nada más, nada más llevas sales ahorita, y me voy a usar porque sí, ¿no? Porque eso está, para que tenemos las células muertas, e hidratemos tus piecitos, ahora sí, está bien todo, ay qué rico, sí, está metido a mis pies bien rico, uso sales para la célula muerta, y está muy caliente el agua, entonces déjame contarles otra cosa, aparte de que también no son el pedicure y eso, me acaban de comentar porque eso yo no sabía, me acaban de comentar que también ponen pestaña, o sea, esta es la extensión de pestaña, te doy, hasta que ya no nos pongamos la pestaña, ya saben, la que se quita y se pone y nos da hueva, pues entonces nos ponemos la otra, en eso, para todo esto que les digo tienen que hacer cita, o sea, que si se quieren llevar todo el día aquí, se pueden hacer muchas cosas que de enfilación de ceja, manchado de ceja, entonces tienen que venir como todo el día y invertirla, aunque son unos $1.500 pesos, no está mal, digo, por día, si no haces nada en todo el día, no sabes si te gastar el dinero, pues ven y gástalo aquí, no tiene nada de malo, aparte te consientes tantito y te vas a ver bien buena para tu viejo. Esta es la peor parte del pedicure, bueno, ahí no aguanto, pero ahí no. Ay, Jenny, Jenny la cosquillera. Bueno, soy yo. Lo más rico que ahora sigue es la exfoliación. Y me lo está haciendo con, bueno, yo les cogí de coco, hay coco y pétalos de rosa, pero yo quería coco, aunque sea para oler y sentirme en la playa, ya que no me he llevado. Déjenme checar y quedaron, ay, deliciosos mis pies, están muy suavecitos. Sí, huelen. Así, ojalá si estuvieran de por vida. Como que esto se tiene que hacer muy seguido para que así queden. Que voy a tener que venir muy seguido. ¿Cuánto tiempo es, o sea, si yo quiero así como los pies que me quedaron así suavecitos, suavecitos, cuánto tiempo tengo de nuevo? Cada ocho días, porque son las células más que te estamos retirando y te estáis faltando tu piecito al mismo tiempo. Pues cada ocho días, aquí vendré, muchachas, porque quiero los pies suavecitos. Como bebé, como pompis de bebé. Sí. ¿Qué es más como pompis de bebé? ¿Y las manos también se pueden? Sí, claro. Ahorita en el manicure también se te hace. Ok. También ni las manos ya lo van a hacer. Es que ahora con eso de que ya la voy planchó, ya las manos ya no tienen la misma, ya no están iguales. Ya las tengo así como... Manos de princesa. Sí, ya no. Antes sí, porque era más este... La verdad sí era más guagona. Ahorita ya me... Con eso de que mi muchacha se fue a su pueblo, pues ya no. Sí, sí, lo quieren. Me dejaron con el changarro tirado. Lo que yo me estoy haciendo, chicas, para que vengan y lo pidan así, es el pedi spa. Si vienen y piden un pedicure, pues obvio va a ser un pedicure X. Esto que me hacen a mí es más bonito, entonces yo se los recomiendo. Vengan y pidan el pedi spa para que les hagan la exfoliación y todo lo que les tengan que hacer, como a mí, como lo están haciendo. Créanme que está más rico, digo, vale la pena. Ay, sé que me va a doler, me va a doler. Ay, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. Aguante, aguante, aguante. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Sí, pero duele mucho. Ay, Jenny, me callas muy bien, ¿eh? Ay, 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 ay. Aguanta, 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 aguanta. Ahí no son muchos. Ahí ni se ven. Ya quedaron. Ya quedaron pelados y rojos. Niñas, ya acabaron los pies. Ahora van las manos. A ver qué tal quedan. Quiero un diseño muy bonito en negro porque voy a traer mañana vestido negro. Cosas negras. Entonces quiero combinar bastante. A ver cómo que... Ya empezaron las manos. Después... Ya empezamos a ser amigas después de la depilada que me hizo en los pies. Y me está haciendo ahora el... El manicure. Este no me lastima. Bueno, el de los pies tampoco me lastimó. Sí. Pero en la depilada, sí. ¿De qué? Pequeño, jalón. Sí, te juro. Pequeño. Como ya no sufrió, es pequeño. Es pequeño. Esto de que me estuvieran haciendo el manicure ya me dio sueño. Y ahorita la pegada de uña creo que también porque ese olor no me gusta. Uff. Huele como a cola loca. Así. ¿Verdad? No sé. Lo voy a dejar en ese largo. ¿Qué dicen? Así de largo. Para que le digas. Bobby. Bobby, ven. Bueno, ahora les voy a presentar a Carito. Di hola, Carito. Hola, Carito. Ella viene intaconada. Uy, la vieron a Carito. Se arregla para venir a trabajar. Pero miren, la cambié porque Jenny me depila los dedos, entonces me duele. Nada así. Esto no me ha depilado, pero ahorita me tienen que depilar con la deda, las manos. Porque ahí tengo pelillos. Y ahorita me van a empezar a hacer las uñas que quería yo. Ya me cambiaron con otra. Ni modos. Ni modos, Jenny. Así es esto. Así pasa cuando lastiman dedos. Mejor tratan así. Exacto. Ya, ya viene. Ay, no. Pero ya viene la creación de las uñas de Caro. Porque ella es la master. La master de Beauty Nails. Y espero este... No es como en otros lados que se quedan sentadas cuatro horas esperando. No, muchachos. Aquí es mucho más rápido porque son buenas. Entonces van a quedar muy, muy bien. Que empiece este procedimiento. Pues ya llegó el olor más rico. Es el olor que más me agrada. Pero ya llegaron amigas de que publiqué en Instagram. Llegó una aquí y otra acá. ¡Hola! ¡Hola! Llegamos a ponernos uñas puertas. ¡Gracias, chiquitos! Esto no te ayuda que me hacen a dos manos. Que llevo prisa. Y las muchachas están muy concentradas. No me quiero mover mucho porque está haciendo un delineador con la mano. Acércate para que lo vean. Lo está haciendo a mano, mira. Entonces siento que si me muevo, respiro, la voy a mover ahí. Pero ya estoy a nada de acabar. Así es. ¡Chicos! ¿Qué creen? Ya estoy por terminar. Vean qué bonitas quedaron. ¡Ay! ¡Qué bonitas! Todavía falta el gel. Pero están quedando divinas. Bueno, le quedaron perfectas a Karo. Karo, tú muy bien, Karo. Venga, por favor, a ponerse las uñas que quieran. Ahorita les enseño ya cómo terminé. Pero hoy me echó un día... Bueno, ya cerraron el lugar. Imagínense. Estuve platique, 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 platique. Hay mucha conversación de todos los temas del mundo mundial que hay. Ya saben, hay que comer gente. Porque cuando no comes gente, pues no te sientes a gusto como mujer. Y cuando comemos gente, nos retroalimentamos bastante el alma y el espíritu. Chicas, ya ha quedado esta mano. La otra está por terminar. Les quería presumir qué tan bonitas quedaron. Todas están hermosas. Y me encantaron. Estoy muy contenta y muy feliz de... Bueno, ahora sí ya tengo donde consentirme y venir más seguido. Mis pies quedaron... Les voy a enseñar también cómo quedaron los pies. Quedaron así igual de negros para que... No los vean tanto porque no me gustan tanto. Entonces, pues, ya. Es mucho. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, suscríbanse, denle like. Por favor, avísenla a todos que hay un lugar en mesa muy, muy lindo para que se vengan a poner las uñas. Y se vean espectaculares para cualquier ocasión. Vengan, hagan su cita. Pregunten de todos los pies porque hay de todo. Pueden hacerse, ya les dije, las cejas, las pestañas, micro pigmentación que también está muy bonito. Entonces, pueden venir a hacer cites y hacerse lo que quieran. Les mando muchos besos y abrazos. Espero les haya gustado este video. Gracias en especial a toda la gente que nos acompañó el día de la inauguración. Yo sé que no pude atender absolutamente a todos, pero traté de quedarme hasta la última foto. Agradezco todas las admisiones que tuvieron conmigo. Agradezco todos sus buenos deseos. Agradezco todos sus hermosos comentarios que me dieron. Todos, sin excepción, todos fueron divinos. Los quiero mucho, los amo con todo mi corazón. Y agradezco cada apoyo y cada aplauso que ustedes me regalan cuando me vengan. Y también aquí van a estar apareciendo las redes sociales de Beauty Nails para que lo sigan. Twitter, Facebook e Instagram. Y aquí van a estar apareciendo las mías para que también me sigan. Y bueno, aquí les dejo el resultado de mis uñas. Bye.